Durango registró esta mañana ambiente muy frío en varias regiones, principalmente en la sierra donde la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó una temperatura de menos 9.5 grados, mientras que Navíos, en esta capital, fue de menos 6 grados. De acuerdo a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la entidad observó una mañana nuevamente fría e helada este martes en la mayor parte de la entidad de Durango. De esta forma, la zona de los valles presentó una mínima de menos 1 a 2 grados, municipios del norte menos 4.5 a 1 grado, la región lagunera de 5 a 6 grados y Tamazula 14.5 grados. A partir de este martes estará ingresando nubosidad proveniente del Pacífico a la entidad de Durango, lo que mantendrá el cielo mayormente nublado con escasos intervalos soleados durante el resto de esta semana. Para el miércoles se observa probabilidad de lluvia de intensidad ligera a puntualmente moderada en municipios de la sierra, norte y región lagunera. Probabilidad de descenso térmico más notorio desde el jueves y principalmente al amanecer del viernes con heladas ligeras a moderadas en los valles y fuertes en la sierra. Continuará el ambiente muy frío en los municipios de la región lagunera. Probabilidad de viento moderado este martes con rachas de 35-40 km por hora y fuerte el miércoles con rachas de 40-50 km por hora ocasionarán sensación térmica muy fría durante el día en el exterior para estos dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!